Saludo con mucho gusto la doctora María Amparo Casar a estas horas todavía en su juicio. María Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pepe, pues con este espinoso tema. El espinoso asunto de Me Too y el suicidio de Armando Vega Gil, fundador de Boita de Jerez. Fíjate un dato curioso, hoy hace 36 años Vega Gil y sus compañeros fundaron Botellita de Jerez. Y hoy anuncian la defunción de Botellita de Jerez, después de 36 años de actividad actrística. Pero bueno, punto y aparte, Vega Gil es una, no sé si es una víctima o es una consecuencia, o no voy a juzgar, no soy quien, pero bueno, este hombre muere, quizá víctima de una depresión, no lo sé, no soy psiquiatra, pero fue acosado por Me Too, que lo acusó de acosar a una joven de 13 años de edad. ¿Por qué pongo el énfasis con cierta ironía patética, trágica? Pues simple y sencillamente porque la acusación que lo llevó finalmente al suicidio, en principio, todo parece indicar, es anónima y carece de evidencia alguna. Pero ha sido tal la repercusión que ha tenido la acusación sobre el supuesto abuso de una menor de 13 años de edad, que él, insisto, no sé si por depresión o como sea, decidió poner punto final a su vida de una manera violenta. Es decir, se suicidó colgado de un árbol con un alambre, etcétera. Es tristísimo. Mira, primero voy a ponerte lo que fue el funeral. Ya fue inhumado el cuerpo de Armando Vega Gil. Necesitan de nuestra ayuda. Esta es quizá la última vez. ¿Impresión? Con su música y aplausos fue despedido Armando Vega Gil, integrante de Botellita de Jerez. Sus familiares más cercanos le desearon buen camino. Hijo mío. Dios te bendiga y te acompaña. Tu papá te está esperando. Hermano, buen viaje. Alejandro Oriente, Dios te cuide. Músicos con los que compartió escenarios desde la década de los 80 le dieron el adiós. Despedir a mi amigo, el gran Armando. En el panteón Los Cipreses de Naucalpan, Estado de México, se ofició una misa de cuerpo presente. Después el bajista fue sepultado. En la mañana integrantes del grupo y amigos acudieron a su velorio en una agencia funeraria de la colonia Roma. Estoy destrozado, mano. Ayer puse una canción mía que se llama Se Siente. Eso es lo que pienso, eso es lo que pienso. Su ausencia está presente. Algunos opinaron sobre el movimiento Me Too, que difundió un supuesto acoso sexual por parte de Armando Vega Gil. Hay que replantear el Me Too. No se vale el anonimato en estas circunstancias. También acompaño la lucha de las mujeres porque soy sensible a ello. También son luchas genuinas. También hay dolor por todas partes. El escritor y músico se suicidó en la madrugada de este lunes, a la edad de 64 años, luego de escribir una carta póstuma donde aseguró no ocurrió un caso de acoso sexual a una menor que se denunció en redes sociales. A decir de los demás integrantes de este grupo de rock, con la muerte de Armando Vega Gil, termina la historia de Botellita de Jerez. Con uno, Gustavo Castillo. Sin afán de dramatizar más, María Amparo, él pone en la carta esta póstuma, le pone al hijo, prefiero dejarte la violencia de una orfandad. El terror de una orfandad. Que el terror de un final sin final. En fin, algo así. Gravísimo asunto. Pero en fin, esto nos lleva a, bueno, por supuesto a condolernos con la familia del fallecido y sus colegas, compañeros y artistas. Pero también nos lleva a plantearnos o a preguntarnos qué está pasando con MeToo, supuestamente esta organización que nace en la Unión Americana, en Estados Unidos, tiempo atrás, con el asunto de Harvey Weinstein, acosador de cine, exacto, productor de cine poderosísimo, etc. ¿Qué está pasando con esto que ahora resulta que MeToo está acosando reputaciones? Mira, es un tema complejísimo de tratar porque hay circunstancias, hay cosas que son válidas, hay cosas que no lo son. En términos, creo que en términos generales, hay que decir que nos tenemos que congratular de una cosa, Pepe, que esto en el caso de México ha puesto el tema del acoso de las mujeres en el debate público. Y es muy importante porque, a diferencia de otros países, Pepe, nosotros en México no tenemos en general protocolos. Si ya mundialmente la situación de la mujer es complicada, en el caso particular de México, pues la mayor parte de los centros donde laboran o laboramos las mujeres, no tienen protocolos para poder hacer una acusación o para poder poner una queja. Y desde luego no tenemos instancias de justicia. Y en ese sentido hay que celebrar que se esté debatiendo este tema de las mujeres acosadas. Dicho esto, también hay que decir que, si bien es mucho mayor el problema del acoso de mujeres que el de denuncias a hombres que pueden ser inocentes, también hay que tomar la perspectiva de los hombres que son inocentes. El anonimato se explica, Pepe, ¿por qué? Porque encima de, en caso de que sea una violación o que haya violencia intrafamiliar, porque tú sabes que la mayor parte de las víctimas, mujeres víctimas, son víctimas o, bueno, de sus familiares, de sus padres, de sus hermanos, de sus maridos. Entonces, el anonimato tiene una razón de ser, no es que lo comparta, pero tiene una razón de ser por dos motivos. Uno, el estigma social que viene de decir que fuiste violada, de que fuiste abusada. Y, por otro lado, la cuestión de que no hay justicia. El otro día me sorprendí mucho en una conversación en donde un hombre me decía, ah, pues yo lo que voy a hacer es que ya no voy a contratar mujeres. Sí, porque cualquier chico descuido, pues me van a acusar y esto me va a causar problemas. Le dije, no, a ver, momento, esa no es la manera. Pero sí está provocando, te lo platico, Pepe, porque puede provocar este tipo de reacciones contraproducentes y que son aún más discriminatorias. Mira, te la voy a robar, si me lo permites, una feminifobia. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque si hay hombres, yo no puedo meter como tú la mano en el fuego. Eso es indiscutible e indiscutable. El derecho de la mujer a defenderse contra los estropellos machistas, creo que no tiene, vamos, no tiene duda. El derecho a exigir un cambio cultural y un cambio en la cultura laboral. Plenamente justificado. Sí. Y tener instancias donde podemos... Lo que no se justifica, María Amparo Cazares, que se use una organización con estos fines nobles en defensa de quien lo merece, que ha sido abusada, acosada, violada, extorsionada toda su vida, desde la familia, que se use para hundir reputaciones. Que un acusado señalado, ¿no tiene también derechos? Tiene derechos, Pepe. Y ahí nos movemos, por eso te decía que es un tema muy espinoso. Nos movemos una rayita. Yo me adscribo más a lo que se ha llamado la escuela francesa, en donde no cualquier cosa pasa como acoso sexual, porque tú sabes que el acoso sexual puede ser un comentario de ti hacia mí sobre mi vestimenta. Y eso puede pasar como un acoso sexual. Entonces, hay como en todos los delitos, pues hay atenuantes o no atenuantes. Entonces, podemos llegar hasta lo ridículo, en donde una mirada lasciva, como en la Ciudad de México, está tipificada como una falta. No te puede mirar lascivamente un hombre. Bueno, ya llevamos a unos extremos. Las francesas dicen, no acabemos con la galantería, no acabemos con una serie. Digamos que son parte de las relaciones sociales, pero demos a las mujeres la oportunidad de denunciar y que esas denuncias tengan un destino. El problema, Pepe, es que en México no tienen destino. Las mujeres no tienen forma. Y aquí entra desde cuestiones socioeconómicas. No es lo mismo una mujer trabajadora, una subsecretaria, que una chica de la limpieza que puede ser abusada por su patrón. Entonces, sí tenemos que discutir estas cosas porque se hacen injusticias a los hombres, sin duda. Sí, me parece que se destruyen reputaciones. Yo tengo amigos, Pepe, que les están destruyendo sus reputaciones con los diferentes mito. Mito académicos, mito cineastas, mito escritores. Y ahí te meten. Y puede ser desde una venganza personal. Mito periodistas. Mito periodistas también hay, Pepe. Entonces, se cargan tu reputación, tu familia, tus hijos. En fin, incluso te pueden... Estoy de acuerdo que te acuse quien tenga la evidencia y el derecho de denunciarte. Está en pleno derecho. Se puede prestar para venganza. Ahora, hay que ser valiente, hay que enfrentar la situación y probar la acusación. No se vale en el anonimato escudarse en el anonimato. Escudarte y asesinar la reputación de alguien. Lo decía el hombre que se quitó la vida, Armando Vega Gil. Hay que separar las cosas, sí. A mí ya me dejaron, me hicieron polvo, esto ya no tiene retorno. ¿Quién me va a creer de hoy en adelante? No fue sensible el movimiento de Mitú ante esta carta cuando él comienza su carta diciendo de mi muerte no se puede culpar a nadie. O sea, él tiene todavía la interesa, minutos antes de suicidarse, de decir que no es culpa del movimiento Mitú. Ahora, sí, Pepe, tenemos que discutir este asunto porque la cantidad de mujeres abusadas que hay en este país y que no tienen manera de defenderse, ya no digas justicia, es una barbaridad. Pero concuerdo contigo en que no se vale a través del anonimato destruir verdaderamente vidas, reputaciones y vidas. Muchas gracias, María Amparo. Gracias por tu colaboración. De nada. En su juicio, la doctora María Amparo Cázar.